Es lo máximo que puedo hacer, o sea, puedo estar con la silla metida para adentro así Se me escucha, ¿verdad? Sí, pero lo malo de esos micrófonos es que... Me puedo poner así Es que lo malo de esos micrófonos es que a muerte y a comerte un brazo, Joséma No sabría decirte Sí, si no te lo pones ahí en plan... Delegar Brian, hazme un favor, mírame el... Mírame el directo y dime cómo se escucha todo Ángel, tú eres el líder de salto, ¿lo sabes? No, 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 lo estamos delegando todos Es que la maestra tampoco quiere A que me lo pasa O no, no sé El juego se oye bajo ¿Ves? El juego se oye bajo El juego se oye bajo, ¿y qué hago? Subir el juego Está todo, está todo a tope Es que eso es lo raro Que está al tope Pero el otro juego se oía bien, ¿eh? El... No, pues será la... Ya, pero qué raro, ¿no? No, es un juego Que tiene mal sonido y ya está No sé Vamos aquí, Ángel, Ángel, Ángel Aquí, aquí ¿Dónde vamos, Emma Stone? Ángel O sea, aquí no hay nada ¿Y qué haces? Salta ¿Sí? ¿Dónde habéis señalado? Ah, vale, vaya Eh, espera, espera, espera Te apaga eso Gracias Eh, te apaga eso Que era mío, lo he soltado sin querer Que me lo devuelvas Chívate a la profe O sea, nada Eso que vuelva, ¿eh? Me cago en la leche Te comía los huevos y mordía Joder No me gustan esas declaraciones Están como... No, pero esos tienen mala hostia Ya, ya, ya ¡Hostia, que no los he visto! ¿Qué? Que no he visto el morado ¿Qué? Te jodes ¿Qué morado? El chaleco que te acabas de pillar, cabrón Ah Mala suerte Por mala gente Pero si había dos Yo, pero yo me pillé al azul Ah Toma, Josema, toma, 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 toma Toma, toma, toma A ver si te vale algo de esto Me vale, me vale A ver Esto no, Ángel, a ver si te vale algo de esto Sí, no, esa no Pues vamos, vamos moviéndonos Vamos con Emma Me cago en tu puta madre, cabrón A ver, anda que avisas No, no, ¿para qué voy a avisar? Si de verdad somos un equipo Pero... Emma de Gracia Toma, Ángel No, no te puedo dar nada ¿Tienes botequines? Sí Pues a la que te den por culo Dos ¿Dónde estamos yendo? Siguiendo a Emma Sí, pero vamos totalmente en contra de... Ah También es verdad ¿Cómo estamos en el mapa? Estamos, estamos lejos ¿Cómo se hablaba? Jólate, creo Díselo Dile, follow us Follow us Follow us, follow us No sé inglés Madre mía Aquí hay un cacharro de estos Eso, eso Se ha ido para allá, ¿eh? Verdaderamente Más te vale saltar pronto Ángel, has ido justamente a donde no puedes ir ¡Oh, que esto no! ¡Que esto no vale! ¡Que esto no vale! ¡Que esto no vale! ¿Yo qué sabía? Espérate que hay peña, ¿eh? ¿Dónde? Pues se ha oído un disparo Por ahí despacito Emma, can you come here? Me encanta mi inglés ¡Eh, eh, eh! ¿Los ves? No Vale, por si acaso No les dispares No, no, no Si yo no les voy a disparar Brian, ¿ya has entrado? Sí, por Estoy esperando aquí Vamos a dispararles Vamos a intentar ir a por ellos ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¿Dó, dí, 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 d Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum기를 Te he visto eh Vete tú por un lado y yo por el otro Nos van a ver sus amigos ¡¡Aquí perro!!! Uno fuera ¿Dónde está? ¡Hostias! ¿Ángel? Da la vuelta, da la vuelta ¡Aquí! ¡Uh! ¡Nos lo hemos cargado! ¿Queda alguno más? ¿Ya está? ¡Olé! Pues lo que parezca mentira parece que te he estado reventando Ya ves A ver, necesito esto Esto me lo quedo Me quedo con esto Me quedo con esto Buenísima, ¿eh? Tenían un montón de cosas El giro lo ha chutado El giro lo ha chutado Me cago en el puto guirio, cabrón Sí que ha hecho todo Josema Lo ha hecho genial, lo ha hecho genial ¡Estoy súper contento! Esto está grabado, ¿verdad? Oh, fuck ¿No? ¿No está grabado? Hola, muy buenas a todos mis queridísimos Loles No, 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 ahora no, ahora no, ahora no, ahora no grabes Pero luego resuelve la partida y ya está También es verdad, podemos resubirla ¿Qué coño? ¿Vamos a resubirla, va? ¿Qué dices? Resubir al directo, dices Sí, hoy no grabamos, hoy resubimos directo ¡Esta jugada ha sido muy buena! Eres un pringao Vale, pilla todo lo que puedas y tal Ha sido muy buena, ha sido muy buena, hemos matado a dos Yo tengo dos Dos armas con mira a los dos Muy bien, ¡eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Josem, se está cerrando esto! ¿Qué se va a estar cerrando? Bueno, pero está en ello Tengo silenciador, ¿eh? Ah, no, es un estabilizador de cañón Toma ya Espérate Bueno, entonces esto es un vídeo Entonces Lo hemos cagado bastante ¡Hija puta! ¡Pero que está aquí Emma! Claro, ha vuelto corriendo Te dan solo dos entonces, ¿no? Aquí no hay nada, ¿eh? Eran solo dos pobres pringados Sí Porque Nos hemos matado a uno O sea, yo he matado a uno He rematado Y luego he matado Y Pues ha hecho saca plus Y por aquí Y por aquí no creo que haya nada, ¿no? No, no, no Esto está Venían ellos de aquí O sea, que esto está todo pillado Espera Voy a hacer Tengo la cacharra esta ¡No, no! ¡A uno lo hagas! ¡A uno lo hagas! ¡A uno lo hagas! ¡A uno lo hagas! Espérate, espérate Podemos aguantar No, da igual Da igual Hazlo, hazlo Ya, sí va a hacer Pon ¿Por qué salta, gilipollas? Sí, pon un gancho Pon un gancho ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue el conde Yo que sé ¿Vamos? Vámonos ¿No nos van a ver? ¿Y si nos ven qué pasa? ¿Eh? Que podemos con todos Coño, Ángel Ya, bueno A ver Muy arriba Muy arriba te estás viniendo Vamos a ver Que podemos con todo Hoy Que podemos con todo Muy arriba te estás viniendo Ay, claro El problema es que el directo Va a empezar con nuestras pruebas Sí Esto no va Esto es una mierda ¡Ay, que la matan! Bueno, es un problema La necesitamos mucho Bueno, va Es una ayudante Es una tía Bueno, o sea No es lo más importante Pero La han matado ¿Ah, la han matado? No sé No aparece Sí, es verdad Ah, no Se ha desconectado Ah, pues calen por culo O sea Ya Se ha de sin conexión Bueno, pues nada Se ha ido Habrá visto que están Apuros Habrá pedido ayuda Y nos le hemos hecho caso Y hemos dicho Pues algo Le ha entrado Le ha entrado pánico escénico Allí, Ángel ¿Dónde? ¿Bú? Nos van a ver Al contrario Solo hay una manera de Creo que Dos maneras de subir ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué era qué? Ven aquí, Ángel Suelta cositas Eh, voy a poner ¿Vas a poner qué? ¿Qué es eso? ¿Portal? ¿Para qué? Por si acaso Tenemos que salir por patas ¿En serio? ¿Para esto cuánto tiempo dura? Indefinidamente, creo ¿Ah, sí? ¿No? Brian, ¿sigues ahí? Sí Brian, ¿puedes oírme? Brian, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Se está cerrando, ¿lo sabes? Sí, 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 sí Hombre, estamos en el verde O sea que bien Sí, pero pueden venir por ahí Mmm, ya Ah, pero aquí no hay camino Ah, sí, sí que hay camino Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no No, no creo que vayan a ir por aquí Pero te aviso, sí, eso, ¿eh? Oh, oh, oh Ángel, que sepas que los portales No son indefinidos Ya sabía yo que no eran indefinidos ¿Cómo van a ser indefinidos? ¿Cómo van a durar todo el rato? ¿Ves a alguien? No, pero estoy cerrando puertas por si acaso Qué bonito es este sitio La verdad es que sí Parece un... El planeta de Pandora Eh, 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 eh El primer juego que decía que quería Pasos Eso es lo mío, es un normal Ah El primer videojuego que decía que quería jugar Era el de Avatar Cierto eso En el canal, digo Luego me lo pasé y dije No, no, sí, 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 sí Sí que hay gente, ¿eh? ¿Dónde? Por aquí Hacia adelante Hacia adelante Hacia allá ¿Ves por la otra puerta? No, si aquí dentro no Me refiero que hacia allá están ¿Escuchas? No escucho nada Ángel ¿Qué está pasando? Que hay balitas Que dispara ¿Pongo otro portal? ¿Eh? No sé ¿Qué uso le vas a dar? ¡Josema! Perdón, perdón, perdón ¡Coño! Eso no ha sido en el juego, ¿eh? No, pero Me ha asustado y he dicho ¡Coño! ¿Qué clase de armas es esa? ¿Qué ha sido? No lo sé Quizás salgan por ahí, ¿eh? Puede ser Que entren por ahí ¿Tú crees? Sí ¿Tienes franco? Sí El que tengo El de energía ¿Tienes franco? En el Valle de los Caídos Esto es un valle El Valle de los Caídos Y vamos a caer Molaría un título así El Valle de los Caídos Mira, de hecho Va a haber un punto ahí Así que la gente Van a venir por aquí, ¿eh? Cuando vengan les disparamos, ¿vale? Espérate Porque me parece que... Luego moriremos Pero cuando vengan Al menos lo intentamos Yo cubro por aquí Porque por este lado También puede venir gente ¡Eh! Míralos Ya están ¡Hijos de puta! ¿Por qué solo me disparáis a mí? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Lo tengo casi Lo tengo casi ¡Josema! Lo tengo casi Lo tengo casi Está muerto Está muerto ¡Uno menos! Vale Ojo, ojo Que hay ahí ¡Josema! 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 O sea, creo que le han curado a su amigo Es posible Vámonos, vámonos No, que coño No nos vamos de aquí ¿Por dónde? Vámonos, vámonos Ángel, corre Por aquí Ángel No lo hemos llegado a matar O sea, a sus amigos le han revivido Le he quitado un montón pero no lo hemos llegado a matar Corre, corre por allí No, 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 Josema, Josema Si perdemos esta ventaja de altura Nos van a ver desde arriba Hay que matarles ahora Vamos, va, Josema, ven, ven, ven Por dentro de la casa, ven ¡Cúrate al menos! Si estoy curado Protege, protege, protege Protege, protege, protege Vamos, va Están aquí, están aquí, eh Están aquí, están del otro lado de la puerta No abras la puerta, no abras la puerta No están al otro lado de la puerta Se están pegando contra otros Espera, espera, espera Puedo aprovechar, puedo aprovechar Que tengo el Franco ¿Los ves? ¡Ofa! ¡Cuidado, cuidado, Ángel, allí! Creo que he tirado a uno ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Vuelvo! ¡Mira dónde estamos! ¡Oh! ¡Me matan, me matan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Me matan! ¡Fuck! ¿Y la otra que lo ha hecho una puta mierda? ¡Bueno, Brian, que puede jugar! ¿Qué da ahora? Nivel 23 ¿Qué dices? Nivel 13 Capullo ¡Oh! ¡Oh! ¡Que puedo! ¡Esperate! ¿Te vas a comprar un personaje? ¿Joséna, te vas a comprar un personaje? ¡Puedo comprarme un personaje! ¡Hostia, cómpratele al doctor Bacterio! Que pone ahí bombitas No, ese no Ese ya lo tiene José ¿Cuánto cuestan los personajes? ¡12.000 del rojo! Yo solo tengo 9.000 ¿Cuánto has jugado? José más, José más Cómprate el nuevo Cómprate el Octane S Que se cura Si no te hacen daño Que se nos va pidiendo curas ¿Sabes? ¡Está topada, coño! ¡Ya lo tengo! ¡Hecho! ¿Pero quién te has comprado? ¡Ah, lo verá! O sea, ¿me puedo quedar el robotito? A ver A ver, ojo Que si no me gusta este Me lo he comprado para nada realmente Con cierto, José más, ten cuidado A ver, así es que te va a gustar Porque en la Q es Te pegas un jeringazo ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Que me estás llamando John? ¿Que me han gustado los jeringazos o qué? Sí Silenciar pelotón Os voy a silenciar Tú eres el Hathcar del Borderlands F en el chat Para silenciar el pelotón Y La Y En mando Gilipollas ¿Pero quién juega en mando En un juego de shooter, tío? Yo Yo también tengo esas que ir Mira, qué chulo Madre mía, pues no Un puto Un puto John ¿Quién lo que es? Cuántas drogas Pero ya que acabo de ver Una skin de ese personaje ¿De este? Sí, con un casco y todo Parecía puto Iron Man No sé Yo no tengo skin puesta A esta Hostia, José va Si te falta una pierna Me faltan las dos, perdona Ah También Es que ese tío tiene que se pinche Eso te iba a decir A lo mejor para no sentir el dolor De las prótesis Porque, claro Duele bastante En fin Aquí Brian Ahí Yo voy ahí ¿Entonces me tiro ya? Pito, pito, gorgorito Vamos ahí Mi personaje es como el Hace mucho de los juegos No sé si crees Ahora ¿Te imaginas? ¿Qué más da Brian? Hace mucho no jugaba ninguno Yo hace poco que jugué con José Y un amigo suyo Y un amigo suyo que le dije Cuidado que estoy en directo A ver lo que hice ¿En directo dónde? En mi canal ¿Cuántas personas te están viendo? Le dije 200 Cuidado con lo que dices ¿Y se lo creyó? Que sí, que sí Inocentón Pero le dijiste el canal al menos Hombre, claro Para que se suscribiera Y aún así no vio Que no había 200 personas Vaya O sea, ¿me puedo meter un chute? ¡Uh! ¡Mira cómo voy! Pero que te quita vida, ¿eh? ¿A quién te vas? Míralo Eh, creo que recibes Más daño Si te enchufas eso en batalla Sí, pero recupero vida Aseguida Si no te hacen daño, sí Esto no necesito Eh, espera, espera, espera Si soltáis cosas yo quiero Yo no necesito ni esto ni esto Espera, que tengo muy poco Toma Toma Ay, que eres español Español No es mexicano He dicho gracias He dicho He dicho ¿Eh? Acabo de ver un tío Correr como un desgraciado Gracias He dicho Thank you Josema Corres como un desgraciado, ¿eh? ¿Coro mucho? No, pero Pero me refiero Que corres muy ridículo Con los bracitos ahí ¡Uuuh! Hijo de puta Que llevo dos piernas de protes ¿Y qué esperas? Va a todos felices Por la vida Que estás mal hecho, tú Porque tengo ¿Cuál es mi habilidad? Por cierto Aquí hay un montón de cosas Yo no sé Si queréis algo, ¿eh? Aquí hay una carabina Por aquí habrá gente, Brian Pues hola ¿Quién es munición De esta Marrón? Aquí hay Pero como no ¿No queréis venir? Que si estoy delante tuya, Josema ¿Cómo que no quiero venir? No, soy yo Sois unos mierdas Ese era yo, Brian Perdona, Ángel Para haberte insultado Hijo de puta Ángel Un amigo para ti Creo que es un rifle Franco No, esto no es un franco A ver, ¿dónde hay franco? Ahí Ese puede ser Sí, este sí Ah, no Sigue sin ser franco No me deja enganchar el No, sigue sin ser un rifle francotirador Así tengo más munición Así que nada Porque esto Eh, mochila Para que primero que llegue Y también hay un cajón Yo llevo azul Yo llevo azul Gilipollas Lo que sí que no llevo Chale No sé si me parece encontrado alguno Chicos Level 1 ¿Dónde estás, Ángel? Arriba ¿Qué tienes arriba? Encima tuya Eh, las cosas claras Y el agua tibia, eh ¿Qué hice? ¿Qué apecaso estés encima mía? Darte calor El que no te da tu guacha Bueno Es que esto que me es Rifle de asalto Y un fósil Toma, eh, Brian Márcalo, ahí voy Una Mozambique Madre mía Si es que corres como un pato mareado ¿Qué dices? ¿De ahí se ha gotado un chaleco de mierda por ahí? Se había tirado No No Además cuando corre no Cuando corre el tonto este no está apuntando con el arma Oye, estamos en el círculo, ¿sabes? Ángel, podías subirte a la torreta y esas mierdas Ah, yo no miro esas cosas nunca Ah, muy bien Tienes la pasiva de usar eso y no la usas Esa es Esto está todo saqueado ya Sí, pero cuidado con las esquinas por los techos Porque los cabrones Se esconden encima de los aires acondicionados Que lo he visto en vídeos Tú has visto muchos vídeos Arriba, arriba Aquí es donde se esconden Ya, ya, ya lo sé Dónde se esconden, Josema Toma, Josema, para ti Qué gracioso Repitiendo la bruma de los demás Que no tengo chaleco, tú Ay, perdona, Ángel Eh, chicos Vamos aquí A la torre ¿Dónde hay una torre? A la torre esa Oh, aquí ha muerto alguien A ver si tiene un chaleco Eh, cuidado Ves a gumear, ves a gumear Que nos están disparando Oh, escudo Joder, me lo ando a medias, tío Mala gente Hola Sí, no, Brian Aquí había un sitio Una cosa de estas que querías tú ¿Escudo? Sí Aquí, arriba Si lo marcas mejor Ahí Oh, pero aquí hay uno mejor Sí, este era básico Sí, pero que acabo de gitanear uno Aquí mejor Ángel, un rifle Franco Ahí debajo ¿Qué le pasa a la gente Con las Mozambiques Que a todo el mundo Lleva una Mozambique? Pues porque es la arma Más común del juego Por lo más probable Hola, un rifle de Oh, buenísima Esto Esto pega a toallinas, eh Ya veo ya Wow, qué bonito Recoge, recoge ¿Cuántos? ¿Qué zumbiendo? Hasta 8 Chicos Hostia, dos cosas legendarias Le ha tocado ahí a esto Vaya Míralo Muy mía A la gente aquí, ¿no? A mí no me vale nada de esto, eh Y a mí No hay nada de legendario Una lata de francoteado ¿Cómo que no, cabrón? Si es amarillo La pilota y el cerrojo Porque lo acaba de marcar, gilipollas Ah ¿Huyo? Sí, ya verdad Ahora que los tengo puestos Tampoco son brillan mucho, eh, Brian Vamos al círculo ese Cuando deberíamos ir Vamos, vamos, vamos ¿A dónde? Ahí arriba Chicos, puedo subiros Puedo subiros Pues vale, va Miradlo, si parece que es de ¡No! Uf Se ha costumbrado al GTA, tío Y pensaba que se habría ¿Cómo se usaba esto? Ah, con la E ¡Me cago en la puta! He llegado yo antes que... Voy Pero enchúfate a la esta Que voy, espérate Me parece que tengo que bajar el volumen a Brian Eh... Ángel, ahí tienes munición de la tuya ¿Dónde? Munición de esa eléctrica para el franco No, de munición voy bien, eh Ay, que me pica la oreja de una manera Vale, vamos a la siguiente zona, chicos Y vamos con la siguiente zona Aquí hay... Ángel, para ti Eh... Vale ¡Uh! I'm so good, man Era verde la que necesitaba, su amarillo Sí, la energética esta Pues eso Eh... Debería deshacerme de... Es que estoy petado Bueno, da igual, me puede quitar cosas Chicos, 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 chicos Es para allá, ¿no? ¡No! Hostia Que le acabo de poner gilipollas Oigo, ¿y eso qué hace? Eh, aquí hay gente, eh, dándose tiritos Por ahí Ya, ya, ya Pues nos vamos para allá Es que hay que ir para el otro lado Hay que ir para allá Es que no me quiero acercar Por aquí Va, a ver si podemos evitarlo A las alturas, a las alturas, eh A las alturas Josema, deja de correr con un panolio Que me da puto la risa No, no, Josema ¡Te voy a cortar! Mira, Ángel Que quiten vida, capullo Es que corre con un puto panolio Parece Forrest Gump ¿Forrest? Es Forrest No Forrest He hecho Forrest Bueno, depende de donde lo veas Si es la madre Rusia Eh, necesito cambiarme el equipo de escudo Pero ya Aquí estamos A vistísima Ya, ya lo sé Pues bajad Bajad y a esconderse Como de unos desgraciados Josema corre como un pavo de acción de gracias Pero corro más rápido que vosotros Mientras sus patitas ya son un... Para que tu paseo se corre más rápido, capullo ¿Venimos de...? ¿Perdón? La mía es... Como soy negra, me tirotean y corro más rápido Chicos, chicos, chicos Perdón Hemos estado aquí Sí, hemos vuelto Sí, 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 hemos vuelto Eh, chicos, chicos, chicos Pero marcalo, no digas eh Ah, por ello va Pero espérate que vas solo, Ángel Ángel va solo, eh Que Ángel es un valiente ¿No ves que Ángel es español? Yo no soy el español Yo soy el robot Chicos, chicos, chicos Veo meternos allí Como aquella vez No, no, no Pero espérate Porque esto está ahí No hay gente ¿Dónde lo estáis? ¿Los veis? No No, si no los marcas Eh No, no lo he visto No, era la hierba Lástima Pero que los puedes marcar igualmente Que no los veo, que no los veo Eh, ahí Pero que puedes marcar un punto Y decir, van por ahí Van por allá Brian, vigila tú el callejón ese Por si acaso Mira ahí Allí los ves tú Allí los ves tú con los frangos Nos podemos acercar Brian y yo ¿Quién acaba de disparar? De allí Gracias, Ángel Vamos a Sí, pero que vamos a los puestos estos A ver si tengo un Para cambiar el escudo No dispares, Ángel No dispares Está asustado, eh Normal Tiene miedo Tiene miedo, tiene miedo Ah, José, mira Aquí tiene fallegido De hecho, literalmente Ha lanzado su ulti Porque pensaba que era Que estaba ahí Pues que había más gente ahí Por aquí Chicos, chicos Al túnel, al túnel Ángel Le tenemos ahí Muerto de miedo, eh Vamos contra él Es solo uno Es solo uno Es solo uno Es un mozambique por aquí El solo uno Va a cagar el solo Solo, solito No era uno Está el solo por ahí Definitivamente Tengo que bajar el volumen A esto Espera, espera Que desde ahí Nos puedo cubrir Cuidado, Josema Que eso Suelta gas Veo a Josema Bailoteando Pero no Desde ahí Nos puedo cubrir Hostias ¿Pero para qué disparas? Que delata la posición Vamos al túnel un momento Que me tenéis que cubrir ¿Para qué? Porque tengo que hacer una cosa En el ordenador A este A este A este A este Ya verás Uno que cubra ahí Y tú ahí, Brian Estamos justo Al lado del punto De Acaba de caer El punto con legendarios Va a venir alguien aquí, eh Es que a Brian Escucho Al normal Hijo de puta Lo tenía al 200 La verdad es la disculpa Rolling circle for fun For fun For fun Chicos, va Ya estoy Ya estoy Que podemos coger esto de aquí Que aquí ahí están Los objetos buenos Acaban de caer ¿Dónde? Ahí Eso es que lo ha pedido alguien Pues Le hemos dejado No lo ha pedido nadie Ángel, para ti Un franco ¿Otro franco? El franco Este es literalmente el que tengo Ah, no Este es de otras balas Este es el legendario Ángel Pero no tengo balas de este tipo ¿Tenéis? Balas de las que son dos Me parece que va siendo hora De deshacerse de esto Chicos, balas de las que son dos Ah, yo Dame, porfa No, no, que necesito Ay, pero es que yo necesito de esas Estas son las del franco este A ver si te puedo dar esto Ya no te puedo dar más Vale, vale, vale Ir con dos francos no es lo mejor del mundo, eh ¿Alguien quiere un franco? No Pero tampoco Porque vaya uno con un franco Ángel, no vayas solo Y esta Calla, me voy a quitar el energético Tengo que cambiarle el arma Ah, que este arma Que son de Que son de Son unas balas contadas Sí Pero si te pegas una Lo revientas, eh ¿Cómo que son las balas contadas? No lo entiendo Que no es tipo de munición Que la azul esta te la puedes quedar O sea que tengo Ocho balas solo Sí Oh Pues dame la Dame la esta Sí, sí, sí Si se me acaban esas ocho No me vale para nada esto Exacto Pero el que le pegue Le he pegado Tienes munición azul Ah, no he llegado ¿Tienes munición azul tú? Sí, 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 sí Toma, la que me has dado La que me has dado La que me has dado Toma, toma, toma Cerrar las puertas Por favor La que me has dado O sea, tengo el rifle energético Y este Ah, gracias, pendejo Ojalá darle a Link con esto Joder, Brian No, por favor, chicos No hais eso Hostia Te hacemos de kit, ¿no? Uh, casco Chicos, os van a ver ahí Estaban a 15 cerrados O sea, va para ti Ese es el nuevo meme Cada vez que alguien Ve a una Mozambique Se la enseña al otro Según el personaje Dice que es una buena Pistola escopeta Es que es una pistola escopeta Eso es para ti, Ángel Ángel, puedes ir a Puedes ir a Puedes ir ahí arriba Yo solo quiero Eliminar a alguien con esto Ángel, ahí arriba, sube ¿Dónde? Arriba de esto Aquí arriba Como puedas Pero tienes que subir Pero aquí no se puede subir Coño, bajamos y subes Esto hay cristal, ¿no? Aquí si disparo No se rompe O sí Ángel, por favor ¿Qué? Que subas arriba A la señal A la torre ¡Pues baja! Me van a matar ¿Pero a la torre para qué? A la torre para saber Dónde es el siguiente círculo Ahora quédate aquí Aquí Estamos aquí Para, para Si mira, van a caer recursos aquí O sea, vamos a quedarnos aquí Ángel, haz la torre esa Por favor Que se va a ir Me van a ver Me van a ver Que no te ven Me van a ver Me van a ver Me van a ver ¿Ves? Vamos, movémonos Vamos allí Y al azul Estamos ya Que no estamos Coño Yo quiero disparar a alguien Estoy por cambiarme Esta copeta Aquí van a caer suministros ¡Eh! Un tío, un tío ¡Hostia! ¡Fuck! He fallado Ojalá, necesitamos ayuda ¿Eh? No, no le veo Manténme todo Léagate, métodas ¡Uff! 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 ¡Ojo, me apartaba ahí! ¡Aaah! ¡Bajo el túnel! ¡Bajo el túnel! Allí Me cago en la puta Que no Ángel O sea, Josema Tiraba atrás Varian, por aquí hay gente, eh A la derecha había Vale, pero tengo que durarme Estoy bastante jodidillo, eh Te curaste fácilmente, Josema Jolín, casi le doy a uno Tío, he fallado por muy poco Déjame que recargue He fallado por muy poco Eh, los suministros son aquí y otras tuyas, eh Josema Ya, bueno, a mí me interesa ahora mismo otra cosa Por aquí hay peña, chicos A vuestra izquierda Os van a ver Ángel, para ti No voy a pillar nada ahora Estoy muy nervioso Quiero matar a alguien con esto ¿Qué? Atrás, atrás No se puede subir por aquí arriba Cuidado, eh Nos van a atravesar Igual nos atravesan el humo, eh Ángel, cabrón No huyas Pero que yo disparo mejor desde aquí Chico, yo disparo mejor desde aquí Desde mi casa Eh, Ángel Pon un gancho ahí A ver si puedes Te vamos a ir a poder Que creo que lo quieres recuperar Sí ¿Ahí? Pon un gancho ahí A ver si se puede Pero eso va a ser súper obvio, tío Pero va a ver Que me voy a subir yo A ver si A ver, te veo Márcalo Está por ahí, eh Estaba bajado Yo lo tengo, Josema Sí, sí, estaba ahí No está aquí abajo, eh No, estaba ahí Donde he señalado yo Estaba ahí La última vez que le vi Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo A ver que hay aquí A ver que hay aquí A ver que hay aquí Se muere, se muere Me va a morir yo Me tuve un chute Y voy corriendo Que corro más rápido que la tormenta Me encanta este personaje ¿What? Ángel Los chicos ahí Ángel, tienes un ¿Quién ha sido? Yo Detrás, detrás, chicos Detrás, detrás, detrás Detrás Espérate a que se vaya un poco el humo Porque si no Mete, mete granadas Mete granadas No tengo granadas Por aquí, por aquí Por aquí Seguidme, seguidme Seguidme por aquí Aquí arriba Aquí arriba Vamos al edificio Vamos al edificio ¡Vente, late, late, late! Chicos, ahí hay para saltar Por si acaso Me han tirado Aquí hay un tío, ¿eh? Levántame, levántame mejor Levántame mejor ¡Métete, métete! ¡Va adentro! ¡Que hay uno allí! ¡Mi cabra, la puta! ¡No puedo! ¡Vente de aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! Aquí, aquí Aquí no atraviesa ¡José, Juan! Por Dios bendito Si alguien tiene Para curarme Que me lance ¡Arriba! ¡Guau! Bueno, necesito curarme Meteos en el humo Meteos en el humo Si podéis ¡Detrás! Meteos en el humo Meteos en el humo ¡Voy, voy, voy, voy! Me estoy intentando curar Mierda Necesito ayuda ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Barrilla, cuidado! Tranqui, tranqui Ir al saltador Al saltador Al saltador No, me ha tirado justo, tío Casi me curo entero Full de vida No puede ser Me cago en la puta madre Ángel, es que ¿Qué pasa cuando tengo dos francotiradores? Ya, ya, ya Vamos a morir ¡La ha matado! Levántalo, levántalo ¡Cago en la mierda! ¡Corre, corre, corre a mí, Ángel! Espera, os meto un humo, eh Va a estar más cerca ¿No me has visto la vida? ¡Sí! ¿Me he puesto más tenso? No tengo maliquí, Ángel Yo tengo cuatro ¡No! ¡No! ¡Corred, corre, corre! ¡Corred, corre! ¡Corred, corre, Brian! ¡Corred, Brian! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! Hostia, como... Me ha reventado el círculo, eh ¡Vamos, Brian! ¡No puede ser! ¡Ángel ha caído, Ángel ha caído! ¡No, voy a caer! ¡Voy a caer! ¡Me cago en la puta madre! Nos hemos dado cuenta del círculo ¿Dónde está? Salidísimo, eh Darían por... Que ganamos, que ganamos, Ángel Que ganamos una Solo quedas tú y los otros Está dentro del edificio Tienen que estarlo Arriba, 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 arriba Sí, pero tal vez esto es mi vida Pues júrate, ¿no obtienes? No tiene, no tiene Da igual, Brian Es todo o nada Si te quedas ahí No vas a... Esta es la partida... Bueno, hemos estado más cerca De la victoria muchas veces, ¿no? Una vez estuvimos... Bueno, no sé Depende de los que hay ahí dentro Es que si hay tres No hay nada que hacer Si hay uno... Acaban de... Está... Hay un... Escucha Esto es muy expuesto Esto es muy expuesto, Brian Hay uno que es el... ¿Cómo se llama? Este que... Este que rastrea El rastreador Porque acaba de escuchar... No, no, no Es verdad, el rastreador es verdad Acabo de escuchar el sonido Están arriba Están arriba seguro Está arriba, está arriba ¡Mira! Le has dado, le has dado Bien, bien, bien Le has dado bien Parece que solo hay... Parece que... Parece que solo hay uno Parece que solo hay uno Yo creo que solo hay uno Creo que solo hay uno ¡Ahí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Había dos! Había dos Y hemos matado por detrás ¡Oh! Pues le denuncio Porque pone mantener R para denunciar Casi, tío ¡Oh! Ah, eran dos O sea Era un... Joder, es que justo Era un médico Y el... Y el lab hunter Hemos matado a tres... Hemos matado a tres personas Uno cada uno ¡Eh! Pero la que he matado yo Con el francotirador A la corta distancia De eso que me decís Bueno, pues que el francotirador Lo ha reventado El francotirador El francotirador ha sido bastante bueno No, pero no era el bueno, eh Era el... El malucho Pues Brian Pues Brian Dios, ángel Es que el bueno El bueno Taba la maldita vida Al recargarse Espérate que voy a abrir Porque se ha quitado mi... Se acaba de... Se acaba de quitar una pierna A mi personaje Perdón ¿Qué sí? ¿La has visto? No Mira el directo Oh, vale Bien Me han dado dos aspectos De un personaje Que tengo que pagar para él Y otro que no Lo voy a usar Sí, es verdad Se acaba de quitar una pierna A tu personaje Ah, la pena es que Me ha reventado la tormenta O sea, me ha quitado la hostia Ya, yo igual Y me estaba poniendo el escudo Pero la tormenta ha llegado Y me te quita la vida Es que he estado mucho tiempo Recibiendo daño de vida Qué mal Pero el humo está opé O sea Este personaje me gusta O sea, fuera coña O sea, el humo está Fuertote o no Sí, también es que la otra Era bastante inútil No, pero es que le he metido el humo Mientras eso No, me metemos el humo Y ya está Con el humo puedes matar, eh Aviso Si le pegas a uno En la ca... En... Si le pegas al cuerpo Mata O sea, haces daño Perdón Claro, claro O sea, el humo puedes matar Pero quieres que sea Donde están, ¿sabes? Por eso te he tirado humo Y para que no revivieras El ángel Porque daba tiempo ¿Te vas a pillar Al robot ángel? Sí Eh, me ha tirado ¿Por qué? Jolín No, te sale ahí Estábamos durando El apes ha dicho Voy a dejarle jugar una partida A los tres Que hace mucho que no juegan Se le ha caído el internet Su madre Que ha desconectado el cable No será peor Que lo que hizo mi madre Que estaba yo Estábamos en el comedor Y cerramos la puerta Y cierro ¿Qué? Ah, que... No sé si me voy a cortar No, no, no ¿A mí se me cortas? No, no se me ha cortado No, no, no No sé yo Ah, estamos los dos solos ¿Qué hacemos? Salimos Salimos un momento Sí, sí, sí Estando solo los otros dos No nos va a pasar nada Si salimos Que sí, coño Que le he dado que sí Me acuerdo una vez Que estaba yo En la habitación Y estaba viendo una película Y... Y le cierro la puerta Al comedor Porque se escuchaba mucho La televisión ahí Estaban con el Netflix Cierro la puerta Y me dice Madre No me cierres la puerta Que si no el wifi no entra Y yo en plan de ¿Qué? Me quedé loquísimo Ay, José Me ha subido el vídeo ese En el que nos caemos Por las escaleras Y nos matamos varias veces ¿Qué? En que tenemos que ir Con un helicóptero A una base A matar gente En sigilo No sé A lo que... No sé Ah, vale, vale Que lo tenía que haber subido A veces por las escaleras Lo tenía que haber subido Ayer Lo he subido A la una ¿No te acuerdas Con el tema de eso? No, no me acuerdo Mucho del episodio La verdad Acabo de... Hace poco Vi un... Información Sobre red de app Que dice Rockstar Que lo más probable Es que sí que lo ponga en PC Y no muy lejano Porque ve que En Play 4 No tiene Lo que... Tiene GTA En PC En PC Hay mucha más gente Claro Sí, es que ahora Está de moda El roleplay Y... Más que... Mira Role... Te lo vas a volver a comprar Si me sale en PC Me lo compro Me lo compro dos veces Solo por el online Estás hablando Una persona Esa compra el GTA ¿Tres veces o cuatro? Tres veces Joder Me lo compré Para Xbox 360 Cuando salió Me lo compré Para Play 3 Y luego me lo compré En PC Pero oye Estás hablando también De alguien Que se compró El Shadow of the Colossus En Play 2 Me lo compré En PC 3 Y cuando vi en L3 Que iba a salir La remasterización En PC 4 Le dije Toma mi dinero Sí dámelo Y cuando lo saquen En PC Y cuando lo saquen En PC No, por favor No me vendáis El mismo juego Cuatro veces Que ya lo tengo No, en PC no creo Eh, Josema El Shadow of the Colossus Y Helicopter Los tienes que pasar Hombre Por supuesto El hijo es que Lo tengo en PC 3 Así que tendré que Comprarme el Splitter Pero como se acerca A mi cumpleaños Ángel Me lo puedes regalar Para mi cumpleaños ¿Qué? Se te ha cortado Que como se acerca A mi cumpleaños En Julio Se te está cortando Se le corta ¿No? Sí Un poco No se le oye bien Hijo de Hijo de Algo dice que se está acercando Yo no sé qué fecha Se dirá Pero se le corta Hijo de puta Me estáis mareando Se me corta Se me corta No, se te ha ido bien Me cago en la postia Ah, solo se me corta Cuando hablo de cumpleaños ¿Qué? 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 ¿Cuándo habla de qué? Yo no lo oí Tú lo oí, Brian No, tengo una pistola De mariquitas No que sea de mariquitas Quiero decir Que tengo una skin De mariquitas Yo tengo una mochombique Que cabrón Se mete la mierda Y se nos gitaría todo Oye, entiendo las algo Te sobre, ¿no? Si te digo la verdad No Ahora va a hacer una cosa Mira, yo voy todo chetao De armadura y todo O sea, dejamos una pistola O algo ¿Habéis sido vosotros? Sí Pero eso de que te regenerales Tío, es tanto cheto Por ahí gente, ¿eh? Míralo, tío Así llego, coño Franco, tú Eh, para mí Eh, que eso era mío, Josema ¿El qué? Si no te vale ¿Qué cumpleaños, qué? Toma, que no lo necesito eso Yo sí Bueno, pillada tú Pero ya, yo tengo eso Oye, hacía la culata Ah, no, yo quería la munición Ah, pero la culata También me ha venido muy bien a mí Hay gente ahí pegándose Ya, ya, ya Y yo vengo una pistolita Pues acabo de derribar a uno Cuidado, Josema El chapa atrás Que yo te cubro Que tengo del franco El chapa atrás El chapa atrás El chapa atrás Sal de ahí Ahí no te puedo ver Si echas para atrás Te puedo ayudar Si no, no Me he metido un chute Salgo corriendo Solo tengo un franco, pío Allá atrás había una energía Que no era franco tirador No No hay nadie, ¿no? Aquí Ah, pero dentro Pero baja y Ves por el otro lado Exacto, ves por el otro lado Me han echado Ah, eres tú, Orgel Cuidado, detrás Por allá No, no tengo munición Madre mía Qué espectáculo Más deplorable Lo siento, pero Me han tirado, eh Es que no tenía armas, tío O sea, no tenía ni un arma Ángel, te he puesto el cortafuegos Si me puedes salvar Él no escope Ángel Un momento Métete para dentro, Ryan Porque este Venid aquí, venid aquí Si podéis Yo es que no puedo No podía Aráctate, Joseba Cuidado un chute Agarren más Sí, en cuanto me... Venid aquí, venid aquí Cubre, Ryan Pero habéis visto ese no escope No Que no tengo munición de nada Espera, os paso ahora un botiquín tocho, ¿vale? No tengo munición de nada No tengo munición de nada En serio, nada de nada Es que no tengo munición de nada Os lo he dicho Ha sido bastante mierda esta partida Antes ha volvado más Pero he hecho un no escope muy bueno Pasa que luego se ha resucitado Mira, mira, roba, roba Que te vas a encontrar cero balas Crack No ha contado la inminación Qué mierda Pa' tu casa Crack ¿No era así, Brian? Sí ¿Cuál lo vi? Crack No, bueno, no sé O sea No tenía nada, tío O sea, no tenía ni una arma Bueno, no sé si vosotros tenéis algo Pero estaba sin munición O tenía un rifle Una pistola Estaba la mierdísima Está la gente quejándose un montón Con la animación de One Punch Man Es que no es el No es el mismo director Ya A este me parece Que tampoco le afecta el humo No sé, ahí lo pondrá Uy, 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 uy Pero una cosa Lo hemos pasado de un tío Que se coge al inútil De la chatarra Otro Que se coge al otro Inútil de la chatarra Sí, efectivamente Bueno, este Este tiene Porque el inútil Porque el inútil de la chatarra Tiene menos hitbox Que el gordo No, al contrario Tiene mucha hitbox El... No, no, no El pipe finder Tiene una hitbox Prácticamente como la más grande No, no, no La más grande Era la mía Era la de Mozambique Sí, pero La hitbox del pipe finder Está muy mal optimizada Ya lo miré yo En un vídeo de YouTube Que me da igual Que te calles Zorra Ya me está hablando El que quiere que meta Cuatro euros Dile que no Cuatro euros Si le digo que no Me tengo que echar de la partida Y tú quieres jugar Sí Y que ahí de premios y ganas Nada ¿Entonces? Bue... Nada Tío, aquí es la partida De rol De rol Chos, que le den, tío O sea Acá vas a pagar cuatro euros O no ganas nada Que lo voy a pagar Que no pasa nada Pero que... Jugar Ángel Tienes que pagarnos cuatro euros Por ser tus amigos Es que te vives un tío Hostia No, sí, sí Aquí hay gente Oh, no tengo armas ¡Tiene aquí, zorra! ¿Alguien tiene armas? No ¡Yo te lo voy corriendo Como un desgraciado! Hay un Pathfinder chungo por aquí Me han tirado, eh Ese ¡Oh! Bueno, pues ha sido maravilloso Es que este era el ganador del anterior, eh Ya, ya, ya Pero si no había nadie O sea, ¿cómo han llegado tan rápido? Pues han metido por el caliente No, han venido, han venido Yo los estaba viendo mientras bajaban Ah, pues como no has dicho nada Si es que vaya mierda de compañero Que tenemos mierda de compañero Me ha dicho que no me haga la licencia ¡Oh! ¿Que no te da la licencia? Que no la haga Error, la conexión con... ¿Qué? Error, ¿qué? Error, ¿qué? Se ha perdido la conexión con... No sé, yo sigo aquí Que me ha dicho el... A lo mejor hacen en la partida en roll Es que a lo mejor si no tenemos todos la licencia Y otro jugador le dice No, no quiero pagar 4 euros A lo mejor lo hacen en roll 20 y ya está Hombre, sería lo suyo, digo yo Bueno, lo agradecería bastante Sería lo suyo que fuera todo gratuito 4 euros 4 euros por ser tus amigos, tío No les sale rentable, la verdad Yo creo que renta, ¿sabes? No Salimos una vez a cenar por ahí el mes O lo que quieras ¿Sabes? Yo creo que el contrato está bien O sea, me renta porque Josema me presta el... El juego este ¿Qué juego? ¿Qué juego? He estado haciendo pruebas y me da fallos Como es mi primera partida Espero que nos movemos a roll 20 Serás un normal Su primera partida Y quiere comprar un sistema ¿Por qué? Para que no le guste Para que... Para... Porque si no, no se puede, creo O algo así, no me ha dicho antes No, que no, que lo podemos hacer Pero si hay páginas gratuitas Ah, pues entonces Claro, pero esa es que está muy bien hecha Y es muy buena Pero roll 20 está bien Salto aquí, en esta piedra Roll 20 está muy bien Lo puedes Y acá la tuyita Ahí Esto lo he visto, ahora viene el 1 Ahí, ahí que va a caer todo el mundo Vale, no, ahí no Ahí no, quizás no es la misma Vamos al fondo Ahí que también va a caer todo el mundo Al foso, al foso Eso ya no viene Al foso no viene nadie, eh Y si vienen están detrás, eh Hemos sido los primeros Joder, tronco Es que lo primero que vi ya antes Ha sido una... Una batería, ¿sabes? En plan, de qué hago Le enchufo la aspiratura a hacer A ver si se muere Yo tenía una granada solo No, José, vamos a ver que te esa munición que necesito Gracias Toma Vámonos va ¿Lo habéis pillado todo ya? Pero que te he visto la munición Ya, bueno, yo te doy una pistola También tiene munición Es lo más cercano que te puedo dar Como que solo tiene 10 balas Pero, ¿para dónde vamos? Bueno, chicos, ¿alguien necesita energética? ¿Qué energética? ¿Munición energética? No ¡La bebida! ¡No te vas tibia! Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí hay cajas Por aquí hay cajas Y aquí ¿Qué armas tenéis? ¿Qué tonto es? Dos subfusiles, te siento La P90 y... ¡Uf! Ya tengo franco Está ganado Sí Guantes Antes ha sido culpa tuya No, claro Dime... Dime tres... Dime tres motivos Quizá uno haya sido lanzarme... Lanzarme... No tienes... No tienes trabajo ¡Brayán! Por favor Que no tienes trabajo Que no estás estudiando ¡Brayán! Toma tres motivos ¡Brayán! ¡Pum! En la boquita ¡Ángel, ángel, ángel! Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡Me está disparando a mí! ¡Pedazo de mierdas! ¡Pero se va! ¡Para ocurrirte! ¡Muy a lo loco ha ido! ¡Te va a matar, eh! ¡Yah! ¡A luego, primo! ¡Pero no te vayas ahora que llego a ayudarte! ¡Ah! ¡G! ¡Estoy tocadísimo! ¿Desde dónde me han disparado? De atrás Pues... Cuidado a venir gente, eh ¡Ya, ya, ya! Y ese es los Hunter, creo ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¡Pues un lado dentro de la pared! ¡Detrás, detrás, 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 detrás! ¡Chicos, detrás, detrás! ¡Dentro! ¡Hala, ha ido para arriba! ¡Josema, detrás, 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 tuya! ¡Se revienta! ¿Qué dices? O sea, ¿me ha matado detrás de la pared? ¡Hola! ¡Ah! ¡Pero se le quita un montón de vida! Esto es maravilloso Me voy a poner un cojín en el culo porque lo tengo bastante húmedo Las balas ¿Las balas atraviesan paredes? ¡No! ¿Pues un bomba atrás de la pared? No, lo que pasa es que tendría uno que... Un arma que es bastante potente ¿Entonces atraviesa la pared, dices? Sí Puede ser No lo sé, para allá Ah, es que no sé, tío O sea, está detrás de la pared y pronto me han pegado un zango a un mazo Mira mi personaje, todo atletico Es una mujer, creo No, es un hombre No tiene tetas Bueno... ¿Quién es un hombre? Su personaje Mi personaje creo que es una mujer El de Josema es un tío Es una mujer ¡Soy una mujer! ¡Que no! ¡Que eres su sideball! Josema, que el tuyo es un tío Josema, no es que tienes las piernas de sideball ¿Os acordáis del niño es repelente? Sí ¡Soy una mujer! ¡Soy una mujer! Margarita, ¿tú sabes que los reyes magos son los padres? Y tú sabes que tu mamá es una puta ¡Tú sabes que tu madre es gilipollas! ¿Tú sabes que tu madre es una puta? Molaba más lo de los telepis ¡Buah! También Telepis también era muy bueno ¡Que va! ¡Que va! A ver, la niña está... No, está cálico electrónico Cálico electrónico arriba del todo Niña repelente y telepis Así da igual ¿Cómo, Josema? Está cálico electrónico Niña repelente y telepis Que te calles, ¿cachaclar? Los telepis fue cuando el tío este se quedó sin trabajo Hizo tu trabajo con un telepis Josema, no me digas que está arriba La niña repelente cuando el perro le muerde los huevos a la gita Mira Que no, que no Que los telepis fue porque el pavo se se quedó sin trabajo Y tuve que trabajar con alguien Y fue con telepizza Eh, pero era genial A la pizeta la barbacuy Lo poco que duró, lo malo que fue Pizeta la barbacuy O como lo de ¿Cómo fue? Ale, asaltar ¡A lo paro! Lo poco que duró, lo malo que fue Como lo de No toque el botón ¿Qué? Todo el botón Y sale girando ahí Te vi a rabi Te vi a rabi Pero lo mejor era el perro y dice Ahora Pon la bola Y ya venga Y yo de ¡Aaah! ¡Ay, el dios puto! Y luego sale El domador de perro Y dice Pégale Si no te quieres que das Y la pelota Chicos, esto No necesito esto Ni esto, ni esto, ni esto Ni esto Viene bien Ángel ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos al mercado? ¿Al mercado? ¿Al mercado? ¿A comprar algo? Pues lo ha dicho dos veces ¿Porque se me repite? ¿Repite? No lo sé La verdad Mi cerebro Hay veces que Sabes cómo funciona A veces mi cerebro No O sea Sé cómo Sé cómo encender fuego Sé cómo funciona La cinética química Pero mi cerebro Deja colorines Sé cómo funcionan muchas cosas Pero Tu cerebro O sea Es tan simple Es tan simple Que es complicado Tu cerebro es como El juego de puzzle Más tonto Que se pueda ocurrir Pues el nivel final Que es como Es la base súper simple Pero Pero es complicado Hostia Una caja ¿Qué hace? Dios Qué susto La caja Va a reventar ¡Uuuh! Chicos 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 ¡Uh! Estaba aquí ¡Saltad! ¡Saltad! Pero chicos El saltador Que os he puesto ¿Para quién? Aquí Aquí Necesito ayuda Aquí ¿Eh? ¿Dónde estoy? Socorro Este era un robo En la habitación Y me ha matado ¡Dale! ¡José ¡Más dale! Eran dos Eran dos Tío Que siempre Morimos ¡Pero que somos Una puta Manca Probablemente! Pero yo he matado Pero yo he matado Uno y lo he mandado Al lobby No Porque si está Mendoz No Eliminación Uno Y le he mandado Al lobby No No le puedo Inmangar Al lobby Bueno Pero que lo he mandado Bueno Es que lo repavirán Me parece bien Pero lo he mandado Al lobby Y me ha contado La eliminación O sea Escuchadme Que no lo han mandado Al lobby Y si sigue el escuadrón Lo pueden recuperar Que sí Que eso es lo que ha dicho No te preocupes ¿Quién? Ángel Sí Pero que lo he eliminado Y me ha contado La eliminación Sí A ver Que sí Que luego le lleven La fichita Donde les dé la gana Ángel Luego vas a tener Que recortar el vídeo Ángel Sin cosas Lo has dejado ¿Sabes? Ya Soy especial Es que os habéis ido corriendo Estaba yo aquí Dándolo todo No No Perdona A ver Yo en cuanto he visto eso Os he dicho Os pongo El saltador este La gama elástica Y vosotros Habéis pasado de mí Yo he salido corriendo Porque había que matar Aquí no se huye No se huye Pues nos han matado Los primeros Gilipollas Yo aguanto más Que vosotros Porque te has ido Coño Porque he usado La gama elástica Para dispararle De las alturas Me llamo Ángel Y soy gilipollas A la mezcla Con coloritos Josema No tengo la ESO No me importa Que espales de mierda Josema no tiene la ESO No No la tiene No te la tiene Al final con lo del Vazne de Día ¿Con lo de qué? Me dijiste que con lo del Vazne de Día Te lo daban, ¿no? Yo tengo más que la ESO No tengo la ESO Con la palmadita en la espalda Yo tengo más que la ESO Pero no tengo la ESO ¿Qué tienen? ¿La ESO 2? Si la ESO es tan buena ¿Por qué no hay ESO 2? Ahí Ahí, ahí Vamos a bajar ahí ¿Otra vez? No, ahí está muy lejos Ahí está muy lejos No vayas para allá Ahí vamos Vamos a hacer la Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Salta, 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 salta Madre mía Van a llegar los últimos Tú Si no va nadie Los rosas No llegan No llegan No, no Es que se han pasado O sea, se han ido a posta Baja, baja Sube, 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 sube Ay, que me voy No, que me he caído Ay, no No me he caído Hostia, esto está chetao Aquí hay un montón de loot Pasa que Va un montón de gente Ojalá te pudiera Ojalá te pudiera pegar un golpe Ojalá te, ¿no? Sí Bueno, chicos Ya está todo el pescado en mí, ¿o no? Sí, sí Aquí no hay nada más Esperamos a que baje alguien De hecho, arriba Arriba ha bajado gente, seguro ¿Cómo que arriba ha bajado gente? Aquí arriba de la nave ¿Arriba hay gente? Seguro Nos campeamos aquí Ahí, ahí Donde yo me escondía ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la nave Si nos quedamos? Se va, ¿verdad? No, no se va Como se se ve en las escaleras Ah, es verdad Aterriza Aterriza, aterriza ¿Nos vamos? Yo diría De irnos hacia allí Vamos encima de eso Corre Saltad, saltad Vamos a ver si puedes coger la señal esa Ángel La verdad es que nos ha dado un poco De mierda a luz, ¿no? No era lo más épico del mundo Pero a lo mejor es que lo han cambiado Y ahora no puede sonar Todo el mundo ahí Es lo más probable Antes era Todo el mundo Yo estoy arriba Yo estoy arriba con Ángel Están en la calavera Pues en la calavera No tenemos Ángel Nada, me están dando desde el edificio enfrente No me ejecutes No me ejecutes Gracias ¿Qué? Brian, Brian, detrás, detrás Detrás, detrás Hemos durado Muy bien Joder, pero es que esta gente, tío La hago tibax, ¿vale? Intenta recuperarnos y sal corriendo, Brian Es lo mejor que puedes hacer Sí, claro Ahora mismo Yo qué sé ¿Qué? ¿Has matado a uno? Al menos lo ha hecho tibax ¿Lo ha hecho tibax? Sí ¿Por qué no? Joder Nos mudamos a Roll20 Worth it Me encanta cuando le dices a tu padre ¿No te oigo? Que estoy ocupado Y él sigue hablando Yo Pues muy bien Lo que tú digas Ahora es cuando él te quita de la herencia Por gilipollas No, se ha ido yo Vale, hasta luego Oye, me voy al hospital Que me han apuñalado Sí, sí, vale Que no te oigo Brian es el fin del mundo Los zombies invaden las calles Voy a poner los suministros Vale, vale, vale Trae pan Pero si no sabes usarlo Sí que sé Eres un mierdas Tengo skin En teoría sé usarlo Está molado, eh O sea, yo es que se me lo quería comprar Tío La verdad está bastante bien el personaje este Pero Brian Si te pillas uno Píllate el mirage Que es el de los espejismos ¿Por? Porque ahí no saben a quién estás disparando Realmente Sus habilidades Una Su habilidad principal es Manda un tío corriendo hacia un lado Y su habilidad Grande Es un montón No sé si todos hacen daño Si todos hacen daño Vamos, sería Sabéis que hay un easter egg Para sacar un pene gigante De este mapa ¿Qué? Yo sé que hay un easter egg Para ver al monstruo del lago En eso Sí, pero que tiene forma Un pene gigante Oh Bueno, chicos A la nave A la nave, ¿no? Estamos muy lejos No, podemos aguantar Salta ya, salta ya, salta ya No llegas ni de coña, chaval Si levantas, eh Estoy a tope Está a tope No lleva ni de coña No, no llegas Te lo voy a quitar los verdes, eh Da igual, no O sea, no llega No llega, no llega Aquí, aquí No, no, aquí hay amarillo Allí, allí, allí No me gusta que conduzca, José, porque siempre dice ¡Ahí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, ahora aquí! Ya, bueno La idea principal era La nave Pero hemos visto que no se podía Esto va a estar lleno de gente ¡Tá luego, Brian! ¿Por? Ya no estás con nosotros ¿Qué estás tuya, gilipollas? Que se ha salido de la formación Pero sigue jugando ¡Oh, vaya mierda! Solo había una de munición Se puede ser más perro Solo había una de munición En la caja entera ¡Qué guapo! Me ha salido una culata Voy a ver si le pego culata a un salio ¡Hala! Tiene que ir a una Mozambique Ángel ¡Oh! Gracias Por Dios Esto es bueno Cabrón No habéis dejado nada ahí, ¿verdad? ¿Qué vais a dejar vosotros? Sí que os habéis dejado, gilipollas Tenéis una mochila, eh Para que no tenga No, ya la tengo ya Ah, es cuando soy yo Que no tiene mochila Tengo un cargador Y munición esta no me vale Ya veis Gracias Ángel, morada, toma Voy Ángel Voy, voy, voy Ay, perdón, perdón, perdón Está lo mismo Necesito Otra arma Necesito cambiar de arma ¿Quién me cambió un arma? Tengo las dos de verde Yo te la cambio Toma, toma, toma ¿Una escopeta no tendréis? No, sí Toma, te la cambio Espérate, espérate Toma, toma, José, me la cambio Toma, munición de escopeta Y el arma Toma Hijo de puta Bueno, al menos Al menos es mejor Que nada Le da a Zambique Gilipollas Cabrón Se le ha venido A un año salido ganando ¿Sabéis? Ah, pero no tengo munición Vaya Que tela Ángel la dejando por aquí Así que voy a por ella Sí, ahora iba a cogerla yo Pero bueno Da igual Y ahora me ha servido el cargador que ha soltado No joder Uh, that's so cool, man Eh, voy a ir a la torreta a enchufar la conexión wifi, ¿vale? ¿Qué? Que voy a ir a la torreta a enchufar la conexión wifi Es verdad que tú tienes el pathfamerado Es verdad Qué cosas, eh Aquí hay un montón de munición de esta Chicos, aquí hay cosas que he dejado ¿Quieres que vayamos detrás a recoger tu mierda o qué? Estoy aquí conectando el wifi Chicos, que os habéis dejado una Mozambique aquí ¿No la queréis? No, es tuya Y ya la ha cambiado La Mozambique no está tan mal Change my mind No, nos estamos alejando del anillo, eh Tampoco nos vayamos mucho Exacto Ya para cuando hay que ir Vale, chicos Cosas que no queráis Estoy encontrando un montón de cosas Que no pillo Te he hecho una arma buena, tío, marrón Yo tengo una buena, marrón Yo he dejado un montón ahí ¿Me la das? No Lo he dicho con tristeza, eh ¿Son cómics? ¿Son cómics? ¿Hay cómics? Es que tienes que 240 balas ¿Tienes qué? ¿Tienes munición? Que tengo 240 balas Quiero darme una buena, marrón Pero si había por ahí Yo he visto por aquí adentro Mira, aquí hay Ah, no Esta es amarilla Mira, esa Es que esa es la que tengo Bueno Yo he dejado una Sígueme por aquí Yo tengo una buena Pero es mía Bueno, aquí me había dejado yo una Me había dejado yo una Vamos Aquí No, no Esta no Esta no es Esta es la de la Vale, chicos Vamos a ir metiéndonos en un edificio que Vamos, va para allá Sí, sí, sí Vamos a Marca algo donde podamos escondernos Yo iría primero al mercado ¿Qué mercado? Un mercado que hay Donde venden cosas No, pues deja de pensar en comer De una vez Pues de hecho tengo hambre ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¡Me disparan! Sí, y Franco Corre, corre, corre ¿Ha sido a mí? Sí, Adi No digo desde dónde Detrás Eso lo digo lo mismo Que cuando me pitan en la carretera ¿Ha sido a mí? ¿Quién no te va a pitar? Yo te pitan ahí Chicos, corre Hay un edificio aquí al lado Yo te pitan, Ángel ¿Ahí? ¿Eh? Pero nunca es por culpa mía Porque son imbéciles Hubo uno que Desde dentro de la rotonda Se quería salir Y estaba yo Haciendo mi girito Todo tranquilo Y me pita Tío, que sé Allí hay munición Nunca es mi culpa No, pero sí Yo siempre se lo pregunto Al profe Ha sido culpa mía Para decir Y dice Sí, tenías que haber hecho tal Pero la mayoría de veces Me dice No, eso es culpa suya ¿Qué quieres ver? ¿Quién corre más? ¿Qué? Yo ya tengo más larga Así que yo corro más Vaya Pues al final El que la jodió soy yo Toma Eso no lo quiero Por si alguien lo quiere Tienes munición azul De esta Ahí No Tú y yo nadie quiere nada José Deberíamos escondernos En algún lado Bueno Siempre digo escondernos Pero Detrás Chavales Vale, vale, vale Tengo una idea Ideas de bombero Pero bueno Me cago en la hostia Agen Cubre Voy a poner el ¿Cómo se llama? El saltador Cuidado, cuidado Cuidado por allí Pero si no me ha revivido Coño, perdón Creía que sí A ver Corred, corred, corred Venid por aquí Venid por aquí Seguidme Ah, estamos vivos Seguidme Cabrones Yo sé que se han ido Para otro lado ¿Tenéis algún Un franco Para la energética? Es que El mío O sea, no es O sea, un mira Me refiero Vámonos con esto Uh, suministros Pero esperadme Peutos Ángel Para ti Ay, gracias No tengo hueco Oh, por fin Deberíamos movernos ya Por fin Tío Es que había uno Que no podía darle Pues no le veía Vamos a intentar allí Arriba A ver si Tengo un paquete de ayuda Vamos a No, no, no Vamos a la antena esta La antena Puedo llamar un paquete de ayuda Deberías ¿Sí? Sí Pues es lo que hace tú A la antena, chicos Vale, vamos para allá Entonces lo hago Tú tienes que poner Una cama de salto, ¿no? Sí Creo que somos Tres supports Sí Sí, lo somos O sea Que no es la He puesto esto aquí, ¿eh? ¿Cómo se sube? Vaya de esta Creo que mi habilidad Podía correr por las paredes Y todo Chicos, aquí ¿Dónde estás? Aquí, pillando cosas ¿No puedes subir más para arriba? No Puedes Puedes ir Puedes ir a por la Eso, a por la antena Es que no sé por donde se entra Está toda cerrada Pues salta por donde pueda Está todo cerrado Ya lo he hecho Brian, tú tienes el gancho Chico, prueba por aquí Aquí, Brian Ah, no No llegas Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está por la antena Vamos ahí arriba, Ángel Ah, que Joder Que para allá Vamos a tener las cosas Oh, el campeón a muerte Por si os interesa Yo tengo una morada Pero Brian A Brian también ¿Vais para allá? Voy a bajar munición La verdad es el chute este Aquí somos muy visibles, eh Ya, pero podemos aguantar más No sé yo Brian, de estas ¿No querías una? Sí Pero no nos disparan a nosotros, eh Oye, que no Sí, 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 casi Ah, no me dejas subir ¿Por qué has bajado? ¿Qué? Que por qué has bajado Que sube, que sube, que sube De más mierda Arriba, arriba, arriba Josema No Cúrame, cúrame, cúrame Josema se quedó mirando Diciendo No, no, no Es que estábamos mirando Hacia abajo los dos Corre, 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 corre Corre, corre Pero ¿por qué no cubría uno por detrás? La cosa es porque te has bajado, tú Porque necesitaba coger cosas Te estoy diciendo No tengo una mierda de arma No tengo una mierda de arma Toda la partida Toda la partida ¿No has encontrado nada? No he encontrado nada Pues yo he dejado un montón de armas Por el camino Te has dejado pistolitas Pistolitas y ametralladoras Claro Como que daños infligidos Cero Si él metía un tiro de ciento Ah, bueno, claro A la armadura ¿Qué hacen? ¿Qué decías? Que arriba había un arma de estas Que querías tú Te la he señalado en un momento Estaba con la antena Estaba con todo No podía ¿Qué hacemos? ¿La última más o menos? Ah, yo qué sé Una rapidita En algún momento me irán de cenar Pero no todavía ¿De cenar? Qué bien Huele a comida Pero no sé ¿Vas a ir a cenar, Ángel? Sí Voy a ver qué hay de cena ¿De cena? ¿Habéis dicho cenar? Ah, sí ¿Ha dicho cenar? Ya, pero tú también ¿Tú también has dicho cenar? Porque se lo he dicho a vuestra Ah Mira No es el mejor momento Pero voy a mear ¿Vale? Pero si tienes que elegir Puedo elegir así Tengo fajitas para cenar ¡Que vas a comer! A las 2 de la tarde, gilipollas Bueno, cada uno cena cuando quiere Se va a comer No, cenar ¿A qué hora cenáis vosotros? A las 10 de la noche ¡Hala! Qué tarde Es que a ver, la cultura Es que ahora es lo del ayuno este De la cultura Creo que era de la cultura musulmana Entonces hasta que no se esconde el sol No puedes cenar ¿Sabes? El ramadán Que no me ha salido el nombre ¿Sabes, Ángel? Ya Tampoco puedes probar cerdo Y aquí estamos con Josema Joder, yo no me estoy comiendo Estoy jugando con él Pues eso le estás probando Sí, que podéis comerme los huevos Que no pasa nada, eh Que lo oyes Ah, que lo oyes En mi religión está prohibido el cerdo Por cierto, Léstor, que salta Ah, va No, es Ángel Que claro que lo oigo, cabrón Pero Ángel, ¿por qué has fallado Que van 2 personas muy O sea, 6 personas muy amables? Ahí Joder, ya empezamos otra vez la partida Con una pistolita de mierda Yo no tengo nada, eh Literalmente nada Mira, por aquí Sobra algún arma Yo tengo Tienes 2 Tienes 2 Toma Ángel Ángel, toma Ángel Precioso Chicos, os habéis dejado todos los cofres por aquí Yo voy aquí a ver si me sale algo Ángel Ángel Toma, toma Ángel No, eso es igual No, no, no Que te he dejado ahí munición que Te he dejado munición que necesitas Insinúas que voy a fallar Mmm, sí Jesúsito Esto no lo necesito Esto no lo necesito Aquí hay escopitas Escopitas Por aquí, Diego Ángel No, yo voy con Brian Ya, pero me lo quiero Brian, ¿tienes armas ya? Sí Vale, vale ¿Hay enemigos ahí? No, me he equivocado Ah, vale, vale Deja aquí un boña de munición Y esa me gusta Por si queréis coger Yo voy enseguida Ahí, ahí Necesito 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 y necesito ¡Uh! Chicos, voy de camino Tengo una idea ¿Vas de camino? ¡Aaah! Vaya mirada de disfraz Le van a ver Le van a ver porque le he visto yo Estoy corriendo como un pulgo desgraciado Mira, hay uno, ¿eh? ¡Yeehuu! Vamos a por él Le podría pegar un tiro Pero Se mueve mucho No vale, es que tengo dos armas buenas Pero tengo un poquito de munición Da igual Necesito eléctrica y azul Yo he dejado munición eléctrica arriba ¿Arriba de dónde? Arriba, arriba Brian, te puedo dar yo un poco A mí me sobra ¿Qué vais de sobraos o qué, cabrones? Ah, también usas eléctrica Un franco Siempre me pillo el mismo francotirador A ver si te vas a hacer main franco Aquí en Apex Yo quiero hacerme main franco Un mod que cuando dispares Yo se lo he dicho a Corei Si hacéis amigos en Cataluña Y me metéis en un grupo con ellos Yo voy a mandar el sticker de Callaos catalufos Que no oigo el himno de mi españita Y salirme Arriba, arriba, arriba Subimos arriba Como España Aquí, aquí arriba, chicos Que no hay nadie Me estáis oyendo Que sí, que te estamos oyendo Pero subo a tres pares de mierda Ya, tío Pero mi humor Es que no le decís ni caso Siempre es el mismo Es por aquí Pero está subida la verde, cabrón Y me lo decís vosotros Que capítulos y capítulos sí También estáis hablando de Ana Frank ¿Qué? Yo no ¿Qué? ¿Hola? Ángel, no hemos hablado de Ana Frank nunca No, apenas ¿Brayal? José, mano ¿Quién tiene ubición azul pegadito? Que ha pillado Toma Toma ¿Necesitas? Sí, pero... Te he marcado Que Josema no quiere Eh, necesito munición de escopeta ¿Tenéis? Espera, espera, espera Bueno, no No, pero yo atrás había Munición de escopeta Había un montón atrás, Josema La he cogido toda Ah, pues entonces Y necesitan más, juega No, escúchame Que tengo solo un cartucho ¿Y qué has hecho con él? Pero si había un montón atrás ¿Qué coño va a haber un montón atrás? ¿Dónde? Sí, pues Josema ¿Y las casas habían un puñado? Pues hijo Había un puñado de munición roja Pero un puñado Pero hostia Vamos a ver Que a lo mejor estamos hablando De que en un cartucho Hay seis balas Y luego lo vas cogiendo otro Y se van sumando Pero te digo Solo tengo un stack Resumen Pues con un stack Vas que chutas Pero ¿Cuántas balas tienes? A ver Pues tengo ahora mismo 68 No Me cago en la leche Con una escopeta 68 ¿Sabes? Es que lo mataba Es que lo mataba Me falta munición 68 balas No te va a dar 500 balas Chicos, me falta todavía Un 4 de munición No vas a disparar No vas a disparar ni una Así te lo digo Y luego no usas ni en la mitad ¿Esa has sido tú? Sí No has disparado ni 14 Hijos de puta No sé si pierdenme Una metralladora ligera Furisilda asalto O metralladora Es que no sé qué pega más ¿Lo sabéis vosotros? Hola, buenas tardes Yo nada, mira Ángel, aquí hay una mira por 8 Solo de morada La he soltado, la he soltado La he soltado Creo que es la que he soltado yo Sí, sí, sí La he soltado a Ángel Y luego la ha cogido yo Es que he pillado otra que era Bueno, no sé si esta es mejor La que tengo Sí, esta es mejor Esta es de 4 a 8 La que tenía era de 2 a 4 No, esa es de 4 a 8 Por ahí no, por ahí no La que tengo ahora Es de 4 a 8 Ángel, céntrate Por aquí Mira, José Mámonición de escopeta ¡Cogérmela, porfa! ¿Pero coger a tú Que está aquí? ¿Dónde estás? Ay, ya te la llevo, Aznar Claro, claro Hay que subir por aquí, chicos Para ir a... Toma, toma Arigato Gracias Gracias Lo mejor de todo Es que has pasado por encima Y ni lo has visto Sí, sí, exacto Gracias Gracias, pendejo ¿Para qué han fumado? ¿Te acuerdas del multijugador De este hijo de emo? Me gustaba más El multijugador O sea, el multijugador Me refiero al competitivo Cuando nos pegamos contra gente Y no durábamos ni un minuto Eso era... Ahí hay un tío Le podría haber disparado, ¿eh? No lo he hecho Ángel Aquí tienes 4 por 8 4 por 8 es la que tengo Oye, que viene la zona Eh, me han disparado Chicos, chicos Es que estoy corriendo Es que sois idiotas Os estoy diciendo que viene la zona Y no me habéis hecho ni caso Nos van a ver Ahora nos van a ver Hemos perdido la ventaja Es que no sé Porque nos hemos ido para allá En fin Corre, corre, negro Corre Si queremos un punto de estrategia Ángel como antes ¿Sabes dónde, no? Allí Allí arriba A lo alto Que por aquí había gente Ya, bueno Pero al menos Ahí estamos dentro del círculo ¿Me entiendes? Estábamos juntos al menos Sí, vamos juntos al menos Pero ahí arriba No te vayas tú, Ángel Por allí No, estaba rodeando Para estar lo menos posible En mitad del camino Pero si te pones a rodear Te van a ver más, capullo No, me van a ver más Me suena a este sitio Sí Pero dejar Dejar todas las puertas Claro, hemos fumado nosotros Desgraciado Vamos a dejar todas las puertas Cerrar Me cago en la hostia Estoy cerrando yo puertas Para que luego lleguen ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡No la rompas! ¡No la rompas! ¡No la rompas! ¡Hala! Joder Así no se puede Y dije, esto está mal Chicos ¿Ya o qué? Ya, ya ¿No llama la atención apenas? ¡Uuuh! Nos portaremos bien Aquí han fumado No veo a nadie No, aquí no hay nadie Ah, es que estamos mirando En dirección contraria Chicos, chicos, chicos Por aquí, por aquí Aquí, eh, aquí Chicos Chicos Que sí, que sí, que sí Que te lo hemos visto ¡Voy! ¡Me estoy curando, eh! ¡Nada, eh! ¡Hola! Vamos a morir He muerto, chicos ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Me ha matado Octane! Mi hermano gemelo Es el malvado ¿Por qué hermano gemelo? Porque es el mismo personaje, gilipollas Has corrido como una puta, eh Brian, ya salió corriendo como una perra Ahora cuando podáis ir a por mí ¿Tiene botiquines? ¿Que si yo tengo botiquines? Brian, Brian, botiquines Escúchame, yo tengo un montón de cosas Os va a hacer falta todo lo que tengo ¡Eh! Va, me parece que ya no hace falta nada Brian, ahí, ahí, el camino ¡Márcalo! No sabes marcar, ¿verdad? Ah Bueno Ah, que te han matado Sí Pero... Hace rato ya Pues te descargo en USB y me piro Intentas... ¿Por qué me estoy muriendo? Que no te mueres, que no te mueres Si te mueres, si te mueres Pero ese porque me estaba muriendo Lo tenía detrás No, no, no O sea, me estaba como quemando Era ácido o algo así No sé Bueno Yo... Sí, sí Vamos a dejarlo todos ya Subo en él Antes hemos matado Hoy hemos matado Y bastantes Las dos primeras han estado muy bien Nos encontramos Alguien peor todavía Sí Bueno, pues Hasta que el directo Te de hoy Acuérdate de descargarlo No sé descargarlo Pero si no hace falta descargarlo Le das a exportar y ya está Bueno Brian, enseñale Chao Hasta luego